www.achiras.net.es, el portal de Girón. El proyecto que vamos a presentar se llama Don Daniel Alaire, que es la historia biográfica de Daniel Pinos Guarizela, quien es escritor, músico, compositor, poeta, radiodifusor, periodista y organizador de las primeras mascaradas en Cuenca. La historia de él trata sobre la perseverancia, sobre cómo fue haciendo tantas cosas, cómo se fue poniendo tantas metas y cómo las logró cumplir. Una de las cosas que persigue este documental, además de retratar la vida de un personaje tan importante, la cultura suaya como Daniel Pinos, es también poder retratar de alguna manera la cultura suaya durante varias décadas. Y pues bueno, Girón no escapa de esta realidad, realmente es muy importante el papel que juega Girón dentro de la vida de Don Daniel Pinos, pero también dentro de la cultura de la suaya. Entonces bien, Girón será una de nuestras locaciones para el desarrollo de algunas escenas de ficción. Vamos a recrear diferentes épocas de la vida de Don Daniel Pinos. Por ejemplo, como Don Daniel ahora tiene 93 años, eso implica que hay casi un siglo que representar, por lo tanto eso quiere decir que vamos a representar diferentes épocas, vamos a necesitar diferentes ambientaciones, diferentes vestimentas. Entonces realmente es un proyecto que es muy rico en ese aspecto. También vamos a buscar diferentes actores, realizar casting, entonces les invito a que estén muy pendientes del proyecto. Por el momento estamos en la parte de preproducción, y ahí llevamos, aunque yo ya llevo grabado una buena parte de su vida, seguimos buscando incentivos, seguimos buscando auspicios, ya que este proyecto en sí resulta un poco costoso, porque no planeamos solo grabar y hacer entrevista, entrevista y ya. Se convierte en uno de los retos más grandes, es poder realizar una dirección de arte impecable en la ficción, y poder trasladar al espectador a cada una de esas décadas. Queremos que nuestro documental realmente sensibilice, que conmueva y que inspire a todos los espectadores que puedan llegar a verlo. También vamos a hacer un concierto homenaje a Don Daniel, en donde vamos a recrear las diferentes composiciones que tiene Don Daniel. Podemos destacar aquí mismo el himno de Girón, la canción icónica Gironejita, también el pasillo Dos Lágrimas. Tiene el himno para la Escuela 27 de Febrero, tiene poesía, en fin, tiene mucha historia en Girón. Que realmente son composiciones que han destacado, estas interpretaciones van a ser realizadas por artistas locales, entonces estamos en la búsqueda de estos artistas, igual se vienen muchas sorpresas dentro del documental. Una de las actividades que tenemos planificadas, además, aquí en la ciudad de Girón, es hacer una muestra, una proyección del documental abierta a toda la población, a todas las personas que hacen vida. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que es Don Daniel Al Aire Documental, también estamos en Instagram como Don Daniel P.G., en Twitter como Don Daniel Al Aire, perdón, y próximamente vamos a tener nuestro documental en nuestra página del documental, que es www.dondanielalaire.com. Tenemos estimado poder comenzar nuestro rodaje en el mes de mayo, durante el mes de mayo, de igual manera, pues, todo va a depender del financiamiento que consigamos de aquí a la fecha, sin embargo, estamos muy positivos en poder hacerlo, y, bueno, nuestra fecha estimada de rodaje va a ser durante el mes de mayo, con miras a una fecha de estreno durante el mes de julio, o finales de junio, principios del mes de julio.